Estamos fumando a María Esa maraña va a ser mía Estamos fumando a María Esa maraña va a ser mía Estamos fumando a María Estamos fumando a María Estamos fumando a María Dime cosas malas al oído Quiero escuchar cómo suenan tus gemidos Estoy dispuesto para cometer el rito Pero baby no me dejes en el olvido Vamos ma, dime ya qué vamos a hacer No quiero más, no tengo tiempo que perder Veinticuatro, siete ocupados mi cel Pero por ti cambio los días de mi agenda Me dejaste en un lío Baby tú me tienes perdido Baby tú me tienes jodido Te juntaste al oído y yo te diga poesía Pero en la cama grosería En mi pecho yo te vi dormía Qué rico que solo sea mía Esa maraña va a ser mía Estamos fumando a María Esa maraña va a ser mía Estamos fumando a María Estamos fumando a María Estamos fumando a María Esa mami no es mala, es bien piqué tú En la pista matan y disimulan A todos son sacan mami que bien actú En la cosa era pa' romper la cintura Me tienes en un arrebato Dale pegate conmigo Pásame un buen rato Si tú quieres más yo te paso el contacto Y la noche espera mami yo te doy maltrato Me tienes en un arrebato Por ese booty mami yo firmaré un contrato Yo siempre a no soy como esos gatos Nosotros del amor mami curao de espanto Vivamos una cosa era mami Que tú esperas mami que tú anhela Oh ah Vivamos una cosa era mami Que tú esperas mami que tú anhela Oh ah Estamos fumando a María Te dije que esto pasaría Tú me olvidas aquel día Por siempre tú serás mía Oh ah Oh ah Te dije que esto pasaría Esa maralla va a ser mía 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 Esa mara ya va a ser mía Estamos fumando María Estamos fumando María Eso no es lo que antes nunca fue o no?